Nos vamos a la capital de la república, el ex vicepresidente del Perú y también el ministro de industria, comercio y turismo exterior, el doctor Raúl Díaz Canseco Terry, está en la línea, doctor Díaz Canseco, buenos días, bienvenido al diario de Radio Salcantay. Muy contento, buenos días, Washington, a ver si la palabra adecuada tiene una esperanza, porque finalmente ayer el congresista Luis Roel de Acción Popular, con todo un apoyo grande que venimos haciendo con la Universidad de la Facultad de Turismo, y un paro que se hizo, que estuvo inclusive presente en el ministro de comercio y el presidente Potecú, se ha presentado un proyecto de ley para reactivar el sector turismo, que como ustedes saben, mejor que nadie, en el que viene Washington, está en emergencia, en una situación grave, que hay que ver la manera de activarlo. Sí pues, y mire don Raúl, aquí en Cusco, realmente estamos pasando momentos dificilísimos, usted sabe que más del 70% de la población, directa o indirectamente, vive del turismo, oiga, empezando por los artesanos, hoteles, restaurantes, agentes de viaje, oiga usted, transporte turístico, los taxistas, la gente se ha quedado sin trabajo, y la situación es gravísima, oiga, esta noticia que nos da, es realmente grata, y todos queremos reactivar el turismo, hay una posición desde el gobierno regional, de abrir ya Machu Picchu, y también dar todas las facilidades, para que el turismo, por lo menos nacional y latinoamericano, regrese a partir del primero de julio, y esta ley, que sé que usted lo ha impulsado con mucho cariño, por el amor, además usted es cusqueño, pues don Raúl, tiene sus raíces cusqueñas, ha impulsado en el Congreso de la República, nos nos da una luz de esperanza, y que ojalá esto se concrete con el milagro del éxito. Así es, Washington, para motivar a la gente del Perú, que tanto los escucha, y particularmente si quieres una voz autorizada, es motivar lo que es el turismo de carreteras, porque somos conscientes que en el corto plazo, el turismo genera, primero que viene del extranjero, los aviones, va a estar todavía muy restringidos, no solamente porque el Perú lo tiene restringido, sino que el mundo lo tiene restringido. Vamos a promover que los peruanos salgan a conocer su país, como lo hacíamos en mis generaciones, por carretera. Y lo que vamos a hacer es un foro que invitamos este viernes, con el mismo ministro de Comercio, es presentar inclusive algunos circuitos. Muy poca gente ha hecho esa maravilla de poder seguir al cusco desde Lima. Como estamos fomentando la misma ley, o promoviendo el feriado largo de fiestas patrias, fiestas patrias de este año, el 27 de julio cae martes y el 28 de julio cae miércoles. Y por lo tanto, sugerimos... Un fin de semana largo, ¿no? Una semana larga, porque tú puedes arrancarte desde el día sábado anterior, entonces tienes como ocho días, nueve días, perfectamente para agarrar tu carro, si estás en Lima, o estás en Arequipa, o estás en Moquegua, o estás en Tacna, y irte al cusco, inclusive hemos hablado con el alcalde provincial de Uruguamba, y él está trabajando ya para conseguir tarifas interesantes, he hablado con el gobernador del cusco, y efectivamente está súper motivado, él estaba trabajando para la apertura sanitaria del cusco con todos los protocolos y las exigencias, se está hablando con las compañías de transporte, se carretera, y ProPerú va a hacer una gran promoción de circuitos turísticos terrestres, para que la población, no solamente de la limeña, sino de todo el Perú, con un feriado de toda una semana, tengamos la gran oportunidad de conocer el país que nos está esperando, y sobre todo que la suerte de hacerlo por tierra, vamos caleteando como antiguamente, utilizando pequeños albergues, pequeños hotelitos, las carreteras que tenemos hoy de día, pero son mucho más interesantes, están mejor hechas, recuerdo mucho cuando la UNDE decía que las carreteras son las cucharas que lleven el alimento a la boca de los pueblos, bueno, esas cucharas, carreteras, hoy nos van a traer alimento para el turismo, que está totalmente paralizado, porque como dices tú, hasta los artesanos, el emolientero de la plaza, el que te rita los zapatos, el que vende los chicles, todo se va a reactivar, es una gran esperanza, y esperamos que el Congreso la apruebe rápido, y pase el Ejecutivo, porque no solamente estamos hablando de una ley que exonera el IGB al impuesto al turismo, al impuesto a la renta, que va a tener un mecanismo de financiación, porque muchos de esos pequeños hoteles, pequeñas empresas, han perdido su capital de trabajo, que tengan algún pequeño recurso para poder reactivar su propio negocio, y están listos para estas fiestas patrias ante salas del bicentenario que nadie la debe olvidar. Muy bien, don Raúl, qué buena noticia, hay que ponerle ánimo, aliento, buena vibra, para que esto se haga realidad. ¿Algo más que quisiera usted agregar? Bueno, que sí, que en esta repertura de la economía tenemos que hacerla rápido, porque se rompió ya la cadena de pagos, hay muchísima gente parada, se habla de ya de un millón y medio de personas, de modo que no va a ser fácil, hay que tener esperanza, y nosotros hemos propuesto en la ley inclusive que existen los financiamientos para los mismos usuarios en los paquetes, a través de los bancos, para que la gente pueda salir y pagar después. Son tiempos muy difíciles, pero el turismo puede ser esa herramienta dinamizadora que además involucra a todos, porque tenemos la gran oportunidad de activar, y una cosa muy importante, ProPerú, con que hemos ido hablando, va a ser una gran campaña para sensibilizar a los hoteleros pequeños, medianos, para que hagan una súper oferta, entonces tenemos oferta en el precio del transporte, oferta en el alojamiento mismo, el Urubamba está haciendo una cosa maravillosa, inclusive con fomentar con los restaurantes y tener menús adecuados. Es decir, entendemos que los tiempos están muy pegados, pero también entendemos que tenemos que reactivar el turismo, sí, sí, porque es la que puede tener mayor impacto inmediato en la economía. Y no también la esperanza ni la fe, porque estamos convencidos, además que los peruanos que nos hemos levantado una y otra vez en momentos tan complicados, esta vez unidos, y repito, unidos y no enfrentados, sacaremos el Perú adelante. Gracias, don Raúl, un abrazo hasta cualquier momento, y pronto lo esperamos en Cusco. Un abrazo, buenos días. Un abrazo que bendiga y a todos los sabios conterráneos del Cusco. Buenos días. Buenos días, don Raúl.